En el libro de Job encontramos la siguiente afirmación. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1.21 El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿te imaginas que yo te regalo una bicicleta? ¿Y que al día siguiente me paso por tu casa y te la quito? Tú dirías, Juan dio y Juan quitó, que Dios le bendiga. ¿Tú dirías eso de mí? Si yo te regalo algo hoy y te lo quito mañana, ¿tú hablarías bien de mí? No. Por lo menos en mi caso, yo no hablaría bien de ti si me quitas algo, si me quitas algo que tú mismo me has regalado. Por tanto, esta afirmación de Job, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta afirmación es una barbaridad. Job está equivocado. Esto no es verdad. Si esto lo hace un hombre, ese hombre es injusto. Si esto lo hace un hombre, nosotros nos enfadaríamos con ese hombre. Te recuerdo el ejemplo de la bicicleta. Si yo te doy una bicicleta y mañana me paso por tu casa y te la quito, tú dirías, Juan es un ladrón, Juan me ha robado algo que él me ha dado. Tú no dirías, oh, Juan me lo dio y Juan me lo quitó. Bendito sea el que Dios le bendiga a Juan. No, tú te enfadarías conmigo. Esto que dice Job es una barbaridad. Esta afirmación está en la Biblia, pero son las palabras de Job. Son las palabras de un hombre con un gran dolor en su corazón, pero Job estaba equivocado. ¿Por qué? Porque Dios no quita. Eso sería una mala persona. Una mala persona es alguien que te da algo y te lo quita mañana. Todos diríamos, esa persona es mala. Pero Dios no es malo y Dios no quita nada a nadie. ¿Por qué? Porque Dios no es un ladrón. Jesús nos dice, el que te quita, el que te roba, es el ladrón y es el salteador. Los ladrones y los salteadores. Esos son los que quitan, esos son los que roban, pero Dios no es un ladrón y es un salteador. Ahora, lo más sorprendente de todo es lo que dice el versículo siguiente. Y esto es una pasada, como decimos aquí en España, esto es una pasada. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. En todo lo que dijo Job, no pecó ni culpó a Dios. Y en el capítulo siguiente, encontramos otra perla de Job. Job 2.10 ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Y a continuación, volvemos a leer En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job está diciendo barbaridades. Y en la Biblia, leemos En todo esto, Job no pecó con sus labios. Acaba de decir Que si Dios te envía el mal, tienes que aceptarlo. Acaba de decir que Dios te da y Dios te quita. Y ahora dice Ahora leemos en la Escritura, en todo esto, Job no pecó con sus labios Después de decir estas barbaridades. Ahora Job se equivocó Porque Job confundió A Dios con el diablo. Nosotros sabemos Que Dios no es el ladrón. Pero Job lo confundió. Confundió a Dios con el diablo. Job confundió Al dador Con el ladrón Con el que roba. El diablo Del que nos habla Jesús En los evangelios Se parece bastante al Dios Que nos presenta Job ¿Por qué? Porque Job no conocía a Dios Conocería a Dios en parte Pero no lo conocía de una forma completa Pero lo bueno Es que Job No pecó con lo que dijo Porque lo que dijo Y aquí viene lo interesante Porque lo que dijo Era lo que él creía Y lo que dijo Salía de su corazón Y Dios No miró Las barbaridades que dijo Es decir Dios No tuvo en cuenta sus palabras Porque Dios miraba el corazón de Job Y Job estaba expresando lo que sentía Sus sentimientos Estaba expresando su corazón Y Dios No mira Nuestras palabras Porque Dios mira nuestro corazón La teología de Job No era correcta Su teología enhorabuena Job dijo De Dios Barbaridades Y sin embargo Para Dios Job no pecó Job no pecó con sus labios Este pensamiento me gusta Porque mi teología Ha ido cambiando A lo largo de los años A lo largo de los años Que llevo como creyente Y llevo unos 34 años 34 años llevo como creyente Como cristiano Mi teología ha ido cambiando Y posiblemente me esperan más cambios Sin embargo A pesar De mi teología Incorrecta En muchas ocasiones He tenido una teología Incorrecta Nuestro Dios Me ha bendecido Nuestro Dios Ha estado conmigo Nuestro Dios Me ha acompañado siempre Y nuestro Dios Ha estado conmigo En todo momento Nosotros pensamos Que los que no piensan Como nosotros Están mal espiritualmente Y están muy 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 perdidos Pero recordemos a Job Recordemos lo que pasó Con Job Alguien puede decir Una barbaridad Y no pecar Alguien puede estar equivocado O alguien equivocado No implica Que está viviendo en pecado Y que Dios Ya no puede bendecir A esa persona A pesar de nuestra mala teología A pesar de nuestra teología Incorrecta Nuestro Dios Es bueno Y nuestro Dios Siempre está con nosotros Y poco a poco Él nos irá enseñando Sus caminos Y nos irá mostrando Nos irá mostrando Su voluntad Por eso Al final del libro de Job Él mismo dice He declarado Lo que no comprendía Cosas demasiado Maravillosas para mí Que yo no sabía Escucha ahora Y hablaré Te preguntaré Y tú me instruirás He sabido de ti Solo de oídas Eso dice Job de Dios He sabido de ti De oídas Ahora mis ojos te ven Por eso me retracto Esto es muy interesante Porque Job hace dos cosas Cuando ve a Dios Cara a cara Dice Ahora mis ojos te ven Ahora empiezo a conocerte Señor Por eso Me retracto Y me arrepiento En polvo y ceniza Por eso me retracto Y me arrepiento ¿Por qué se arrepiente Job? ¿De qué tuvo Que retractarse? Pues de todas Las barbaridades Que dijo Acerca de Dios He citado Dos barbaridades Que Job Dijo Acerca de Dios Pero dijo Otras barbaridades Entre otras cosas Job Afirmó Que Dios No escucha Su voz Que Dios No quiere escuchar Su voz En Job 9.16 Job afirmó Que Dios Era su enemigo Que Dios Era su adversario Y que Job Era el enemigo de Dios En Job 16.9 Y Job 19.11 Job afirmó Que Dios Es cruel En Job 30.21 Job afirmó Que Dios No escucha A los hombres Incluso Cuando los hombres Están sufriendo Dios No los Escucha En Job 24.12 Job Dijo Que Dios Es el opresor De los buenos Y el que bendice A los malos En Job 10.10.3 Job Dijo Que Dios Es el opresor De los buenos Y el que bendice A los malos Menudas Barbaridades Acabo de decirte Que dijo Job Menudas Barbaridades Acabo de citar Job Job Se equivocó En todo Esto que dijo ¿Quién era el verdadero enemigo? En el libro de Job En la historia Que tenemos aquí ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Era Dios? ¿Era Dios cruel? No El diablo El diablo Era el enemigo ¿Fue Dios cruel? No Dios no fue cruel ¿Dios oprime A los buenos? No Y menos mal Que por lo visto Job Tenía mucha paciencia Menos mal Que dicen Que tenía mucha paciencia Y el golpe final Lo tenemos en las mismas palabras De Dios Cuando Dios habla Este es el golpe final Y sucedió Que después Que el Señor Habló Estas palabras A Job El Señor Dijo A Elifaz De manita Se ha encendido Mi ira Contra ti Y contra tus dos amigos Porque no Habéis Hablado de mí Lo que es recto Como mi siervo Job ¿Cómo? ¿Cómo? No Habéis Hablado de mí Lo que es recto Como mi siervo Job Job Habló Lo que es recto Esto Es tremendo Menuda enseñanza Tenemos aquí Los amigos de Job No Hablaron Lo que es recto Pero los amigos de Job Estaban Diciendo Lo que dice la ley Los amigos de Job Y yo te invito A que leas El libro de Job Y cuando entran Sus amigos Y empiezan A hablar Sus amigos Están Diciendo Lo que la ley Dice Y según Dios No hablaron Lo que es recto Una persona Puede usar la ley Una persona Puede citar la ley Y según Dios No está hablando Lo que es recto Y una persona Puede decir Barbaridades de Dios Y Dios Considera Que lo que ha dicho Es recto ¿Por qué? Porque a Dios Le gusta la sinceridad Y la honestidad Y cuando nosotros Expresamos Lo que hay En nuestro corazón Dios Considera Que lo que estamos Haciendo Es algo recto Que lo que estamos Diciendo Es algo recto Aunque estemos Diciendo barbaridades Aunque estemos Equivocados Dios dice Lo que estás diciendo Es recto Porque estás hablando Con tu corazón Porque estás siendo sincero No hay religiosidad En ti Porque la religiosidad Nos hace ponernos Una careta Y estamos Estamos pasando Una situación Muy compleja Dolorosa Complicada Y empezamos A decir Oh Señor Gracias por esta situación Tan maravillosa Y tú me estás Enseñando tantas cosas Y tú me estás Y el religioso Se pone la careta Y no habla Lo que hay en su corazón Porque cuando Estamos en una situación Difícil ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no decir Señor no entiendo? Señor no entiendo Estoy sufriendo Estoy Y tú ¿Dónde estás Señor? ¿Qué pasa aquí Señor? ¿Dónde estás tú Señor? Estoy sufriendo Estoy hecho polvo A Dios Le agrada Que nuestras palabras Salgan de nuestro corazón Que expresemos Nuestros sentimientos Delante de Él Que seamos sinceros Que seamos honestos Y que nos quitemos Las máscaras Que nos ofrece La religión Y la religiosidad Lo paradójico En esta historia Es que la teología De los amigos De Job Era correcta La teología De los amigos De Job Era correcta Tenían la sana doctrina ¿No? Como muchos dicen La sana doctrina Pues los amigos de Job Tenían la sana doctrina Lo que dijeron Lo encontramos En la ley Independientemente Si Job Fue antes De la ley Porque no lo sabemos No se sabe Si Job Llegó a conocer La ley No lo sabemos Si es después de la ley O antes de la ley Pero independientemente Lo que ellos Lo que los amigos De Job dicen Está en la ley Lo que los amigos De Job dicen Era la sana doctrina Era la teología Correcta Pero Dios afirma Que no habían Hablado Lo que es recto No hablaban Lo que es recto En esta historia Tenían razón Los amigos de Job Cuando Cuando exponen La sana doctrina Cuando exponen Su teología No, no tenían razón Y en esta historia ¿Tenía razón Job Con las barbaridades Que dijo Acerca a Dios? No Job no tenía razón Con todo lo que dijo Dijo barbaridades Pero lo bueno es Que Job Habló Lo que es recto Y no pecó Con sus labios Porque Job Fue sincero Y honesto Con Dios Hablando Todo lo que había En su corazón Y Dios Mira Nuestro corazón Dios mira Nuestro dolor Dios mira Nuestro sufrimiento Y cuando quitamos Nuestras caretas Cuando quitamos Las máscaras Estamos haciendo Algo bueno Y lo que estemos Lo que estemos diciendo Aunque no estemos Aunque no estemos En lo correcto Aunque no tengamos razón Pero Dios mira Nuestro corazón Y no estamos pecando Con nuestros labios Y estamos hablando Lo que es recto En Santiago leemos Habéis oído De la paciencia De Job Yo supongo Que aquí Santiago Lo está diciendo Irónicamente ¿No? Habéis oído De la paciencia De Job Es decir Que no tuvo Es decir Que no tuvo paciencia Habéis oído De la paciencia Y habéis visto Dice Santiago 5.11 Y habéis visto El resultado Del proceder del Señor El resultado Del proceder del Señor Que el Señor Es muy compasivo Y misericordioso El Señor Es muy compasivo Y misericordioso Dios no es Un ladrón Dios no es El que te quita Dios no es El que te envía Los males Y el sufrimiento Dios es el bueno De la película Y ya va sin hora De que lo veamos así Nuestro Dios Es un Dios De amor De compasión De misericordia Abba Papá Un Dios Que cuando Somos sinceros Aunque nos equivoquemos Él dice Estás hablando Lo que es recto Estás hablando Lo que es recto A pesar de tus barbaridades A pesar de tus barbaridades A pesar de las barbaridades Que acabas de decir Pero estamos hablando Lo que es recto Y no estamos pecando Con nuestra boca Incluso No teniendo razón Incluso estando equivocado Habéis oído Habéis oído de la paciencia De Job Habéis visto el resultado Del proceder del Señor Que el Señor Es muy compasivo El Señor Es muy compasivo Y misericordioso Nuestro Dios Es amor Espero que esta enseñanza Os sea de mucha utilidad Que pueda bendecir vuestra vida Ha sido un verdadero placer Estar con vosotros Y bueno Voy a estar haciendo esto Más a menudo Con más frecuencia Voy a estar subiendo vídeos Con algunas enseñanzas Interesantes Que encontramos En las escrituras De verdad que ha sido un placer Y hasta la próxima Más a menudo